Amigos, comenzamos nuestra segunda hora del programa de hoy de Hay que Decirle con este su anfitrión, Jorge Inserni. Aprovecho para darle nuevamente los buenos días a nuestro panel por aquellos amigos que nos han sintonizado tarde. Muy buenos días, doctor Norman González Chacón. Muy buenos días, un saludo para toda la gente que nos está viendo aquí y en el mundo entero, para el panel también. Muy buenos días, licenciada Damaris Reyes. Muy buenos días y feliz por estar aquí nuevamente para compartir con ustedes toda esa información que tenemos para ustedes. Buenos días, doctor Norman González. Buenos días, Jorge. Buenos días y un saludo cordial a todos y a todas aquellas personas que nos sentimos honrados de que nos estén sintonizando. Ayer tenía esta paciente en mi oficina que decía que ella desde que se levanta hasta que se acuesta está sintonizada a TIVA y me dice, y ha aprendido tanto porque veo los programas de ustedes, veo los de mecánica, veo los de salud económica, veo los de orientación y de consejería, o sea, ella se sabe todos los programas que se transmiten a través de TIVA porque está en sintonía. Así que un saludo a usted cordial y a todos esos que nos honran con su... La universalidad de los temas de este canal lo hace en una universidad. Claro. Anoche yo salí del hogar donde tengo mi madre a las once y media de la noche y el guardia que está a cargo a esa hora de la entrada del lugar me dice, yo lo veo todos los días y yo miro el reloj y digo, ¿a qué hora tú me estás viendo? Todos los días a las seis de la mañana. No quise abundar con él, ¿a qué hora tú duermes, verdad? Y estos turnos de trabajo. Probé el programa todos los días y le doy un saludo. Muy buenos días al licenciado naturópata, músico, cantante, Carlos Pérez. Saludos a todos ustedes, me uno a esos saludos protocolar y aunque ya está finalizando el periodo navideño, recuerdo una obra de Jacobo Morales que se llamaba Todo el Año es Navidad. Así es que lo que aprendieron para comer en Navidad, a lo mejor lo pueden seguir aplicando. De hecho, estoy sentado aquí al lado del chef que me han dado muchas felicitaciones a nombre del chef Norman González. Dice que cuando él vuelve a traer esa receta y a cocinar... No, no es un problema, es un reto que tengo. Porque quieren que siga haciendo recetas. Vamos a ver si por lo menos una vez al mes podemos poner la mesita allí de nuevo y hacer alguna receta. Por ahí, ¿verdad? Así que puede... Se pueden sentir libres para hacerlo. A mí no me molesta tener que probarlo aquí y... Ningún problema. A Carlos no le gusta probar. Digo lo que me gusta y lo que no me gusta lo digo. Hasta ahora todo me ha gustado. Amigos, vamos a sus mensajes de texto. Dice bendiciones para todos por tan enriquecedor programa de salud y de aprendizaje para esta isla tan enferma. Noelia, 120 libras, 5 pies de estatura, 69 años de edad. Padezco de fibroquistes en los senos, migraña muy fuerte. Al orinar siento mucho el dolor. El ojo derecho tengo terrigón. El ojo se ve muy rojo. ¿Qué me recomiendan? Terillo, terillo. Yo lo leo como lo escriben. ¿Qué me recomiendan? ¿Para qué? Tiene exceso de grasa. ¿Para cuáles son las condiciones? Tiene exceso de grasa, tiene sobrepeso. Tiene sobrepeso, exceso de grasa acumulada en el sistema. Posiblemente las 20 y pico de libras que tiene de más sean de grasa. Porque la formación de ese terillo en el ojo es la señal de que el sistema está acumulando grasa en distintas áreas. Y de emociones, y de emociones suprimidas. Exactamente. A través de toda la vida. Esas cosas que usted no se ha atrevido a decir. Ni hacer. Y a sacárselas ni hacer. Tiene que empezar a verbalizarlas. Dígale te quiero a todos los que quiere. Y a los que no quieren a mí. Abrácelo, abrácelo. Y exprese todo lo que siente de una forma pues respetuosa y amorosa, ¿verdad? Porque hay formas de expresar las cosas. Hay gente que expresan las cosas peleando de una forma como antipática, ¿verdad? A veces es la única forma, es la forma en cómo han aprendido a expresar las cosas. Pero yo creo que podemos aprender todos los días. Todos los días. Lo mejor del cerebro es la plasticidad de nuestro cerebro y de nuestras células. Adaptarse, aprender, no importa la edad que tengamos. Para la situación de las migrañas, mire, las migrañas son generalmente causadas por esa misma tensión que usted se crea suprimiendo todas esas cosas que no están de acuerdo o como usted quisiera que fueran. Usted tiene que relajarse y dejar que esas personas que están a la vuelta suya vivan su vida y usted viva contenta, alegre, agradecida, haciendo los cambios alimentarios, necesarios hasta que identifique qué es de lo que está comiendo y cuál de esas tensiones que tiene son los que le causan la migraña. Porque en la migraña hay una situación tensional y hay una situación de intolerancia alimentaria. El gluten, la leche, el queso, a veces el café. Hay gente que toma mucha cantidad de café y entonces el efecto de rebote de la cafeína puede producir migraña. También es bien importante comer a horas regulares y también desarrollar patrones de descanso regulares. Yo he tenido casi todos los pacientes que yo atiendo de migraña, a veces desayunan, a veces no. Comen a la hora que le da hambre, otras veces no comen. O comen bajo situaciones de estrés. O sea, cuando casi todos, casi todos tienen una dominancia del sistema nervioso simpático, que es el sistema que te pone en alerta cuando hay una situación de estrés. Y bajo los efectos del sistema nervioso simpático, tú no puedes llevar a cabo una digestión apropiada, una absorción y una buena eliminación de toxinas. Entonces, ¿qué sucede? Que no absorbiste lo que necesitabas, pero tampoco eliminaste apropiadamente lo que tenías que eliminar y la sangre se pone tóxica. Esa sangre tóxica corre por los vasos sanguíneos y crea en algunas áreas vasodilatación y en otras áreas vasoconstricción. Lo primero que ocurre en el cerebro, cuando tú estás comiendo una dieta tóxica o comes eso que tu cuerpo ha identificado como tóxico, es que los vasos sanguíneos del cerebro se cierran. Dicen, yo no quiero que esto entre al cerebro como un mecanismo de protección. Pero si usted insiste en comer eso que hace daño, eventualmente esos vasos se van a dilatar porque tiene que llegar sangre al cerebro. Se dilatan y entonces ahí es donde viene el boom, 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 boom ese por todo el tiempo en que esa toxina esté en el sistema. O sea que lo primero es identificar. Y en esos pacientes yo los pongo, esos pacientes yo los pongo estrictamente en el ayuno sustentado por lo menos un mes. Y después vamos añadiendo alimentos de la clasificación B a ver la capacidad de tolerancia. Hay que eliminar todos esos condimentos comerciales que venden por ahí, que muchos de ellos tienen glutamato monosódico, MSG, o que han sido alterados genéticamente. Y esos sofritos que tienen como 25 ingredientes. Mi madre, los otros días, yo por curiosidad, me paré en una góndola para ver los ingredientes así de un frasco de sofrito. No porque los fuera a comprar, es que dije, déjame ver. Y tenía como 25 ingredientes y entre ellos el glutamato monosódico. Además de preservativos y cuanta cosa de esas. Muchas veces un solo condimento de esos es responsable del ataque migrañoso. Otra cosa que también genera migraña son los endulzantes artificiales. Entonces esta gente que dice, ah, yo no como azúcar, pero compran todos estos otros sobrecitos que no son azúcar y los utilizan como sustituto del azúcar, también pueden generar migraña. Otra cosa que genera migraña es comer tarde en la noche. O especialmente estas amas de casa que no se sientan a comer, que tú las ves que le sirven a todo el mundo. Entonces ellas comen corriendo para allá y para acá. No hacen una buena digestión y eso también puede provocar. No tomar suficiente agua también produce dolor de cabeza. O sea que fíjate que hay unos factores. El terillo, el doctor mencionó que es un problema que puede estar relacionado a la forma en cómo está metabolizando las grasas, pero en lo emocional está relacionado a su presión. De eso que tú quisieras verbalizar. ¿Y qué era lo otro que sufre? Es que Norman, a ella. ¿Qué es lo otro que sufre? Tenía como los que me parece que divertículos o algo. No. Sí. Ólipos o algo. Lo mismo que va a hacer para resolver el problema de la migraña le va a ayudar. Me resuelve todo. Lo que pasa es que tiene muchas condiciones y emocionalmente, viendo desde el ángulo emocional, cuando mantenemos emociones se altera la bioquímica de nuestro cuerpo, las hormonas, la adrenalina, el cortisol, eso se tiene que acumular en alguna parte. Y va a ir degenerando, va a tener migraña, va a tener quistes fibroquísticos. ¿Verdad? Tiene fibroquísticos en los senos. Mira, todo eso son muchas veces. La alimentación es esencial. Para los fibroquistes de los senos lo mejor es aplicarse la progesterona todos los días en los senos y eliminar el café y el chocolate. Exacto. Pero la parte emocional de eso. Ah, y el pollo y la fritura y todo eso. Pero la parte emocional de las quistes, pues mira, tiene que ver con relaciones. Con relaciones ya sea con hijos, con pareja, con todo eso. Tiene que dejar ir. Tiene que dejar ir. Ajá. Esas madres, por ejemplo, que no quieren soltar los hijos o tienen un marido que se quiere ir y quieren insistir en retenerlo y cosas así. Mira, hay que dejar que las aguas corran y fluyan. ¿Verdad? La vida hay que dejar que fluya. Y los dolores en el cuerpo tienen que ver con ese mismo estado de rigidez mental que la lleva también a la migraña. O sea, esta gente que son sumamente rígidos, que quieren controlar a todos los que están a la vuelta redonda, a los hijos, al marido, al nieto, a los bisnietos y que quisieran estar en control de todo, generalmente desarrollan artritis, rigidez en el cuerpo. Y lo más interesante es que sí se puede curar. Eso es lo más interesante de todo esto. Amigos, vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve. Gracias.